¿Qué es la diversidad de tecnologías renovables? Uno de los mitos que quisiera contribuir a deshacer, a desmontar, es el que habla de que no es posible que toda la energía proceda de fuentes renovables y que siempre necesitaremos combustibles fósiles y nucleares. Y, sin embargo, es importante que la sociedad conozca que la diversidad de tecnologías renovables lo hacen posible, ese suministro es suficiente, que además el carácter autóctono de la energía renovable garantiza la independencia energética y la seguridad en el suministro. Y, sobre todo, algo a tener en cuenta, y es que los combustibles fósiles y la nuclear tienen fecha de caducidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!